Esta asignatura es una asignatura que se basa en el método científico, que busca darnos algunos instrumentos o herramientas para indagar, descubrir, procesar los fenómenos que estamos viviendo día a día. En publicidad y en marketing es esencial conocer lo que está pasando en la realidad. Básicamente, qué está pensando el consumidor, hacia dónde van las tendencias.